Blanco, válido, casi transparente, aún así la muerte no parecía haberlo alcanzado. Lo habían situado sobre un colchón directamente en el suelo. Tenía puesta su mejor camisa, de ese color ocre que tanto usaba, sin corbata, con el botón del cuello arruchado, como él solía llevarlo siempre. Incluso en los veranos de ese calor sofocante que se daban cada vez con más frecuencia. El detalle de ese botón prendido era la única concesión a la forma en la que había hecho discurrir su vida. Amador estaba posicionado con los pies hacia la entrada de la habitación en la que yacía. Un barco que no navegaba ya. Daba la sensación de que estaba preparado para una pira funeraria. Todos los cuerpos embutidos en un negro denso adornaban y se situaban alrededor de su cadáver. Mientras su dolorida viuda, Ana Martí, no parecía estar allí. Había permanecido casi toda la vida a su lado y no sabía cómo sentirse ahora, si aliviada o, por el contrario, confugida y temerosa. Había soñado tantas veces su muerte que cuando ésta ocurrió no sabía muy bien qué hacer, dónde ir y mucho menos en qué lugar de aquella modesta habitación situarse en medio de aquel trajín de gente que entraba y salía constantemente. Aquel máscarón inerte se dirigía hacia la nada. Los ojos no ven entre las tinieblas de los hechos. Cuando las multades están anudadas, nada parece moverse. Las ventanas oscuras no se cierran en los sitios en que las luces son hilos finos. Los pulsos se detienen en la habitación de los herederos clandestinos. Los secretos y las medias verdades flotan en el aire dulzón de la madrugada. El ancho mar que no logro ver vuelve su manto de verde en azul brillante. Y al fondo de este sentimiento que albergo, en mi libertad tantas veces sentida y perdida, cuajada de blanco y primavera por venir a mi mirada, eres el torrente de vida que todo lo inunda. Y eres solo quien eres. Tomaremos nota de todo a través de estos lares y esta calle mayor, junto a las infantas, los caballeros y algún plebeyo. ¡Seguidme! Mi ciudad Tiene un gran corazón Del que nacen ven las arterias Igualito que tú Sin igual Su nombre Dolores Heredera De la Corte Suprema Así pertenecéis a Castilla ¿Seguidme? ¿Su nombre? Axe ¿Qué mamá? Sensi para los amigos Ah Tiene nombre y apellido Tiene nombre y apellido Sensi para los amigos Heredera Vas a ser la encargada a partir de ahora De limpiar la cruz con tus manos Pero todas las cruces que hayan en la ciudad Todas Por solamente 10 años El Infante ¿Tu nombre? Infante ¿Cómo? Ven, ven aquí conmigo Aquí Dile tu nombre Pero como eres Conte aquí delante Como eres De sangre real Tienes que anunciarte como un príncipe Yo soy José Venga Aquí Yo Soy José Muy bien De mis plumas Palma, palma Era que cada vez veía menos Y en aquella luz Mortecina y amarillenta De las farolas exteriores Y antes de entrar Definitivamente en la casa Fue andando como mejor pudo Si que supiera muy bien En donde estaba situado En cada momento Había sido un alma libre Como a él mismo le gustaba decir Y en realidad La mayoría de personas Que lo conocían Pensaban de él Que era un verso suelto Que no se podía poner En ninguna estrofa Ni con la mayor voluntad del mundo Pero a él le valía Lo del alma libre Y como la verdad Es que apenas Se relacionaba con los demás Difícilmente Hubiera llegado A aquella conclusión Por lo que había pasado Y por cuál era El estado En el que se encontraba Empezó Por un rumor Para pasar Para pasar A un conjunto de voces Que hablaban todas Al mismo tiempo Todas eran preguntas Y especulaciones Y eso Había convertido El pasillo En una auténtica En una auténtica Al escuchar Al escuchar toda aquel vocería Elena Se levantó de la cama Sintiéndose de nuevo Desnuda Frente a la realidad Tan inquietante Que le tocaba transitar En aquel largo En aquel largo y inalancable día Que estaba viviendo Se levantó Y sintió Todo el frío del mundo Al separarse Del contacto De su madre Volvió a recordar El día gris De otoño En el que fue obligada A vestirse de negro estricto Para enterrar A su madrastra Recordaba Con total precisión La sensación Del agua de lluvia Que la empapaba En la puerta Del pequeño cementerio Pudo sentir Como si fuera La primera vez Una emoción De una intensidad A prueba Del paso del tiempo Era Como si esa agua Lavara toda la maledicencia Que sintiera En aquellos oscuros Cinco años De convivencia Con su madrastra A una montaña De días felices Por venir Al color de tus ojos Hasta allí me fui En desvadío Fértil Y anudado A una ráfaga De aire hermoso De verano Y tus sensaciones Fueron un trampolín De armonía Hacia la noche estrellada La sola presencia De tus emociones Hermosas Me llenó De flores del día Y el mundo Y sus creencias Fueron Olvido Humo Ausencia Pero cuando sonaron Los acordes De la melancolía Dulce y sabrosa Tus aromas Fueron laureles Anclados al viento De un horizonte Que nos amó Y la tierra Batió sus alas De cobre y metal Para dibujar Notas en mis pulsos Lo hermoso a veces Nos mira a los ojos Con intensidad Y es posible Mientras todos Podamos sentir Y hacer lo nuestro En este camino Siempre me encontraréis Viajando hasta la estación Del destino Al amanecer Bajo una lluvia De emociones hermosas En esta mágica ciudad En Caravaca Mi ciudad Tiene un gran corazón Del que nacen venas y arterias Igualito que tú Y que yo Pero hay una entre todas ellas Espina esta canción Son historia Viva sus huellas Es la calle mayor En los ojos negros y profundos De la noche Te envuelves en silencio Para brillar en la eternidad Y tus latidos Que se amagaron suavemente Y quedaron en los corazones Que has encimplado En las mañanas Por venir Las manos que repartieron Frutos maduros De la verdad Siempre giran Y acarician Cuando la dormida Se torna a duerme Y las tuyas Permanecerán En la negoria Y en los corazones Como una extensión De tus guías Llenos de luz Y sanidad Aunque Que te quieras Y has querido Continuarán tus emociones Tú luchas Y tú te esperas Por un mundo mejor Más humano Si todos necesitamos De la luz Que todo brilva Tú serás esa luz Para los tuyos Que te quieran Y no te olviden Bravo Que le daba una nueva forma De ver el mundo Y lo que le rodeaba La mirada nueva La llamaba él Con ese candado Que era Esaginadamente grande Para un simple mueble Ropero antiguo Y esas vestimentas De Brebella Que llevas en los pies Pero vas vestida Como un hombre Andrea No puedes permitir eso Quitémosle la ropa Paró su frenético Deambular Y se entregó Aquel abrazo Como si por primera vez Hubiera sentido El calor De unos brazos Amigos Se quedaron Muy quietos Fundidos Y soldados Los dos Yo fui consciente De estar asistiendo Algo mágico Algo Extraordinario Tal vez El sentido último De los impulsos vitales Que nos abastecen De combustible Para seguir en la brecha Se estaba dando allí En aquel sitio Y en aquel Preciso instante Y las corrientes Subterráneas Que alimentaban Sus bulsos Saltaron En sus venas Una salia Reverdecida En el viejo tronco Que ahora era primavera Y tuvo todo claro Muy claro Como si fueron Extallidos De conciencia libre Había visto pasar Tantas aves fugaces Frente a su inquieta mirada Había amado Tanto la libertad Que quedó deslumbrado En sus pliegues Había respirado Tanto el aire nuevo Que todo lo ilumina Había sentido Por una vez La esquiva felicidad Andar en su pecho Y ahora Por fin Era él mismo Después de tanto tiempo Y ahora Todas las luces Brillaron En la noche Carabateña Y las horas oscuras Quedaron secultadas Por el amor Imperecedero Y los amigos Fueron parte De un universo De emociones hermosas Vendrían Los afectos sentidos Vendrían Los actos sonoros Vendrían Las aguas Cantarinas Vendrían Unas manos Amigas Vendrán Y se quedarán Cubriendo Vuestras cabezas Amigos Vendrán Vendrán Como un sombrero Invisible Vendrán Cuando menos Las esperes Vendrán Y podrás sentir Todo Frente al mar Como tú ya conoces Y tú amor Te agarras a un corcel De vidas Viracundas Vidas que se hacen Nuevas Cuando tu mirada Se asienta En sus estribos Y tú viajas De nuevo En pos del horizonte De colores vivos Y vuelves a querer En las líneas Que se habían vuelto Cuando tu pelo Onde Como esas banderas Recién descubiertas Lo hermoso Dibujará Una sonrisa Amplia Y acogedora Y tú sentirás Que todo Es posible Y todo Al mismo tiempo Destino azul Te alcanzarás Entre tus manos Abiertas Al llegar La madrugada Y la felicidad Será una estación En la que Recalcarán Tus barcos De sueños Y te soñarás Como siempre Quisiste ser En la sombra De la luna mágica Destinaban Sus recuerdos Entre los pliegues De sus zumbos Sus manos Empuñaron Con fuerza El corcel Del viento Y se puso Y se aceleró Como si fuera Como si fuera Un sueño Hermoso Y el horizonte Se abrió Su paso Para perseguirse A sí mismo Las emociones Contenidas Le dieron alas Y camino Y se perdió Cuando ya la noche Se declinaba Para encontrarse Y reconocerse Como si todo Tuviera sentido Esos pedos Hija mía Venera de Santa Teresa Vamos a la próxima estación Mi ciudad Tiene un gran corazón Del que nacen venas y arterias Igualito que tú Y que yo Pero hay una entre todas ellas Que inspira esta canción Son historia Viva sus huellas Es la calle El mallor Pasa a paso Te embruja Llena de magia Y sabor Llena de magia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!